Alguien pone los ojos en blanco irónicamente cuando ve a sus héroes, y alguien cita frases hechas y vuelve a ver películas con su participación un millón de veces. Alguien acusa a sus últimos papeles de seguir un patrón, y alguien admira su determinación y brutalidad. Incluso podemos sugerir que alguno se ha afeitado la cabeza por él. Bruce Willis. Su nombre se ha convertido en un nombre muy familiar para todo Hollywood, y para algunos directores, este nombre es motivo para beberse una ración extra de sedantes. ¿Por qué la carrera del actor empezó poco a poco a irse en picada? ¿Y acaso está su enfermedad relacionada con esto? ¿Cómo superó el actor su divorcio? ¿Y de verdad tiene la celebridad apetitos desorbitados en cuanto a honorarios? Bienvenidos al canal Biographer. Hoy continuaremos presentándoles la vida y carrera del gran John McClane. Así que pónganse cómodos y empecemos. Poco a poco la carrera del actor empezó a decaer, pero Bruce no perdió su pasión por el trabajo e intentó varios proyectos. Willis intentaba deshacerse de su icónico papel mostrándose como un actor versátil. A la hora de elegir papeles, también se basaba en el componente artístico y la historia era importante para él, y el éxito de algunos de sus trabajos se explicaba por la falta de deseo del joven Willis de participar en la carrera por premios en los primeros años. Estaba claro que elegía papeles atípicos basándose en su propio gusto y no en perspectivas comerciales. Me atraen porque tienen obstáculos que superar. Es más interesante que interpretar al personaje de George Hamilton que aparece con el gran coche y la chica guapa. Cuando elegí esas películas, nunca pensé en si tenían similitudes o no. Pensé en si eran buenas historias. Así lo confirmó una entrevista que Willis concedió a Bobby Wygent en el programa de la NBC en 1988. Pero el público estaba ansioso por ver a Bruce Willis como Bruce Willis. El mundo vio el drama de acción de Harold Baker, Misión Seguridad Máxima, en 1998, en el que Willis compartía protagonismo con Alec Baldwin. Allí estaba la imagen estándar del héroe con sus pantalones de vaquero rotos y su chamarra cazadora cortavientos tan familiar para nosotros como antes. Era un agente del FBI que intentaba proteger a un niño de 9 años con autismo que había revelado un código secreto. La película le valió al actor otro premio Golden Raspberry en la categoría de peor actor. Recibió otro Golden Raspberry tras el estreno de la película de acción Contra el enemigo, dirigida por Edward Zwick, en la que Bruce interpretaba el papel del general William Devereux, un antagonista en una película que apenas se ganó la simpatía del público. Contra el enemigo era diferente de las películas de acción estándar con los golpes cada 10 minutos. Había un realismo sombrío, un desarrollo lento de los acontecimientos, un desarrollo de los personajes y un componente intelectual de fondo. No había chistes ni tonterías que muchos buscarían en las películas con Willis. Armageddon de Michael Bay contaba con un reparto impresionante. Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, Owen Wilson y una buena taquilla. Me alegra que el fin del mundo divierta tanto a la gente, comentó Willis sobre la popularidad de la película en taquilla. Pero ese trabajo le valió a Willis otro Golden Raspberry. Fueron tanto la propia película como el actor en la nominación al peor papel masculino, en donde interpretaba al jefe de una brigada de perforadores petrolíferos. Pero en círculos amplios, la película ha ganado una enorme popularidad. ¿Estás de acuerdo con la valoración de la película por parte de los críticos? Escribe tu opinión en los comentarios. Se acusó a la obra de Bay de un recurso demasiado laxo de los cineastas a las leyes de la física y la lógica elemental, por las incoherencias técnicas en la imagen de la estación Orbital Mir, el analfabetismo de divulgar el trabajo de los astronautas y otros errores más. El director intentó justificarse de alguna manera por muchos errores y de hecho dijo que el estudio de producción no proporcionó al equipo de filmación ni recursos ni tiempo. Tuvimos que filmar toda la película en 16 semanas. Fue un trabajo enorme e injusto para la película. Ojalá pudiera rehacer la tercera parte, pero el estudio nos quitó literalmente la película y fue terrible. Pero la película salió bien. Pero el antipremio no afectó a la popularidad del actor. Sony lanzó un shooter para PlayStation con el revelador nombre de Apocalypse. En 1998, la cara del protagonista estaba basada en Willis. Para ello, estaba cubierto de sensores que captaban los movimientos y su cara estaba digitalizada. Además, el actor ponía voz a sí mismo. El apogeo de la carrera cinematográfica de Bruce y Demi Moore hizo que el matrimonio empezara a romperse poco a poco. Se les hizo difícil compaginar carrera y familia. Moore y Willis acordaron organizar sus agendas para filmar en horarios diferentes y no dejar a los niños sin el cuidado de al menos uno de los padres, pero esto solo consiguió que los cónyuges empezaran a pasar muy poco tiempo juntos. Los rumores sobre la relación entre Willis y Liv Tyler durante la filmación de Armageddon años complicaron la situación. Bruce Willis y Demi Moore rompieron en el verano de 1998 tras 11 años de matrimonio, y dos años después, en el 2000, se divorciaron. En una entrevista, Bruce admitió que no sabía lo que había pasado entre ellos. Sigo queriendo a Demi. Estamos muy unidos. Tenemos tres hijos a los que seguimos criando juntos, y probablemente estemos tan unidos ahora como lo hemos estado siempre. Somos conscientes de que tenemos un compromiso de por vida con nuestros hijos. Nuestra amistad continúa. Es difícil vivir tu vida y tu matrimonio bajo una lupa. ¿Qué es lo que les pasa a las parejas de estrellas de cine? Willis no ocultó su alegría tras el divorcio. La vida de soltero es incomparable. Me encantan las mujeres. La desilusión por la monogamia hizo que en los próximos 10 años Bruce cambiara de mujeres como de calzones. Sin embargo, los escónyuges siguen manteniendo una buena relación, apoyándose mutuamente. 1999 fue más exitoso en términos de su carrera. Bruce consiguió el papel de Dwayne Hoover en la trágica comedia de Alan Rudolph, Desayuno de Campeones, en donde interpretaba a un respetable propietario de una empresa que poco a poco se vuelve loco tras leer un libro de Kilgore Trout, otro de los protagonistas. El estado mental de Dwayne se vuelve tan inestable que lo lleva a intentos de suicidio. La película resultó muy expresiva, pero la comedia no funcionó. La película obtuvo una gran popularidad en taquilla e incluso fue nominada a un premio en el Festival de Cine de Berlín del mismo año, a pesar de la floja interpretación de la novela en la que se basó Desayuno de Campeones. Pero Willis ganó una nueva ronda de popularidad gracias a otra película. Se trataba del drama místico dirigido por M. Night Shyamalan, El Sexto Sentido. El actor triunfó realmente en el papel de un especialista en el campo de la psiquiatría infantil que intenta expiar su culpa y corregir un error. Hay que señalar que no era una comedia, estaba lejos de las camisetas sudadas y los tiroteos. Por cierto, Willis tuvo que aprender a escribir con la mano derecha para su personaje, ya que en la vida real es zurdo. El dúo de Bruce y Hailey Joel Osment fue muy apreciado por el público. La película fue número uno en la taquilla estadounidense durante cinco semanas, recaudando más de 672 millones de dólares tras su estreno. La crítica también alabó la película. Willis recibió dos nominaciones a los MTV Movie Award en las categorías de Mejor Actor y Mejor Do en Pantalla con Hailey Joel Osment. Por el papel, el actor ganó la jugosa suma de 100 millones de dólares. Bruce Willis sigue siendo uno de los actores mejor pagados, a pesar de los altibajos de su carrera. En una de las entrevistas, le preguntaron si esto lo hacía feliz. Él respondió, Por la razón que sea, si hay una razón, si existe el destino, soy un hombre afortunado. Algunas religiones sostienen que se me recompensan esta vida por lo que me ocurrió en una vida pasada. Lo que haya sucedido entonces, no lo sé. No tengo ninguna explicación. Simplemente llevo una vida encantada. He caído en o he creado circunstancias desafortunadas. La afición de Bruce por los melodramas fue creciendo poco a poco. Ese mismo año, se estrenó la comedia-drama llamada Nuestro Amor, dirigida por Rob Reiner, en la que Willis y Michelle Pfeiffer interpretaban un matrimonio que llevaba 15 años, pero no lo interpretaron muy bien. En cualquier caso, los críticos de cine no les creyeron. La falta de química entre Bruce Willis y Michelle Pfeiffer socava fatalmente la aburrida y predecible película Nuestro Amor, resumió el público. El actor no perdió la oportunidad de protagonizar series además de una gran película. En 1999, apareció en la serie de comedia-drama Ally McBeal como Nico, el terapeuta sustituto de Ally, y tuvo un pequeño papel en la serie de Cult of Friends en el 2000. Consiguió el papel de Paul Stevens, el formidable padre del estudiante y amante Ross Geller, con quien inició una relación en la sexta temporada. Sin embargo, hubo una historia interesante relacionada con la aparición de Willis en la serie. Tras el estreno de la serie, se supo que la participación de Bruce en Friends fue el resultado de una apuesta perdida con Matthew Perry. Esto ocurrió durante la filmación de Mi vecino, el asesino, en el que ambos actores participan. Matthew estaba seguro de que la película tendría mucho éxito tras el estreno y arrasaría en taquilla, pero Willis no creía en el gran éxito de la película, pero perdió. En general, Bruce es un hombre muy jugador, le encanta jugar y apostar sin motivo. Prefiere el póker a otros juegos de cartas, y llegó a ganar 500 mil dólares en uno de los torneos. Un cameo en Friends le valió a Willis un premio Emmy a la estrella invitada más destacada, así que apostó por una buena razón. El actor donó los honorarios por aparecer en la sitcom a cinco organizaciones benéficas diferentes. La comedia de acción Mi vecino, el asesino, de Jonathan Lin, estrenada en el 2000, resultó ser todo un éxito. El dúo de Willis y Perry se hizo memorable. Bruce consiguió el notable papel de un asesino a sueldo llamado Jimmy Tulep Tudesky, un encantador y astuto asesino profesional que intentaba sin éxito llevar una vida tranquila. Parecía que el papel del asesino filósofo estaba escrito para él. Encajaba perfectamente en el personaje que hizo querido y reconocible a Bruce, irónicamente cínico, astuto, carismático y genial. Se dice que Bruce deseaba tanto tener a Matthew Perry como compañero que intentó persuadirlo para que filmara por su cuenta. Pero Perry estaba de vacaciones, así que Willis tenía que comunicarse constantemente con su contestador automático. Un día le dejó el siguiente mensaje, incapaz de soportar semejante destino. Te cortaré las piernas, quemaré tu casa y te veré morir. Más tarde, esta broma caníbal se incluyó en la película. Como comprenderán, Matthew quedó impresionado. Por cierto, las tres chicas que corren entre Tulep y Nick cuando están en el puesto de flores son las tres hijas de Bruce Willis, mi vecino. El asesino recaudó 106 millones de dólares, encantó al público y provocó una secuela en 2004 que tuvo menos éxito. Otra película del año 2000 fue el drama de John Turtelof, Mi Encuentro conmigo, en el que Willis interpretaba a Ross Duretz, un adinerado asesor de imagen de 40 años. Su personaje conseguía mucho, además de lo que realmente soñaba. Se escondía del dolor y la soledad en el trabajo con la ayuda del desprecio hacia los demás, y el destino lo reunió mágicamente con una versión de sí mismo de 8 años. El destino de las películas de Walt Disney Pictures rara vez tiene éxito, aquí también. Con un presupuesto de 110 millones de dólares, la película recibió críticas dispares. Se le ha calificado de irritantemente simplista. Roger Ebert fue sorprendentemente positivo con la película. Es cálida y eficaz, una pequeña y dulce parábola que involucra a un hombre y un niño que se ayudan mutuamente a ser mejor niño y mejor hombre. Mi Encuentro conmigo fue nominada a tres premios, uno de los cuales ganó el Young Artist Award. El thriller de superhéroes El Protegido de M. Night Shyamalan continuó la ola de éxitos de Willis. Contaba con otro buen actor como Samuel L. Jackson en el papel principal y se estrenó en el año 2000. Había dos antagonistas, Bruce como El Protegido, David Dunn, que era un exjugador de fútbol americano que inesperadamente se entera de sus superpoderes, y Jackson como Mr. Glass, que era un galerista que padece una rara enfermedad que hace que sus huesos sean muy frágiles. El inusual enfoque del director a la hora de filmar el thriller, con un ritmo lento y atípico en el desarrollo de los acontecimientos, la ausencia de efectos especiales y acrobacias familiares a una película de superhéroes y unos ángulos de cámara inusuales crearon un efecto alucinante. Críticos apreciaron este movimiento. Incluso Roger Ebert, a quien no le gustaba Bruce, admitió que los actores ofrecen interpretaciones que cabría esperar en dramas serios. Willis, tan a menudo en el centro de atención de películas de acción idiotas, nos recuerda de nuevo que puede ser un actor sutil. Si esta película no tratara de otra cosa, sería un retrato completo de un hombre en crisis en el trabajo y en casa. No es de extrañar que con el tiempo, El Protegido se convirtiera en la primera parte de una trilogía. En el 2016 se filmó Fragmentado, en el que Willis apareció solo unos segundos. El mundo vio una continuación lógica de la primera parte, Glass, en el 2019. En ella, el actor obtuvo el mismo papel de David Dunn, apodado El Supervisor, quien junto con su hijo adulto mantiene el orden en la ciudad. Glass fue calificada peor que las películas anteriores. Pavel Solomadín, crítico del sitio web Intermedia, describió la película de la siguiente manera, Glass no consigue ni sorprender ni asustar. Es terriblemente secundaria respecto a las películas anteriores, aunque aún puede agradar al público con varias escenas y planos muy bien construidos. El actor tampoco se olvidó de la música. Lanzó un segundo álbum en 1989, If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger, pero no repitió el éxito del primero. A pesar de la creciente popularidad de Willis como actor, Willis interpretaba bandas sonoras para algunas películas a pesar de los modestos logros de los álbumes. Cantó Good Lovin' junto a Seibel Shepard para la famosa serie policiaca y también interpretó las canciones Swinning on Star y Side by Side para la película El halcón está suelto. Tiene en su haber canciones para la película Mi vecino el asesino y los dibujos animados Rogue Rats, Vacaciones Salvajes. Dato curioso, Bruce odia a los malos no solo en pantalla, sino también en la vida. Por eso, tras los atentados del 11 de septiembre, el actor anunció que pagaría personalmente un millón de dólares a quien facilitara información sobre el paradero de Osama Bin Laden. Willis fue al Ministerio de Defensa con esta propuesta. Le dieron las gracias, pero rechazaron educadamente su ayuda. Hizo una declaración pública prometiendo una recompensa a cualquier civil, pero volvamos a las películas. El tiro en la proa sobre la fatiga y el estancamiento de su carrera se trazaron gradualmente. Los críticos se oponían cada vez más al trabajo del actor y el público no apoyó todos sus personajes. En el 2001, se estrenó otra película con Willis. Fue la comedia policíaca Bandidos, dirigida por Barry Levinson. En esta película, el actor interpretó su papel habitual. Esta vez, era el irónico y carismático Joe Blake, un ladrón que utilizando la prestidigitación y la flexibilidad mental, junto con su colega Terry, llevó a cabo una serie de robos nocturnos y salió impune. La película fue nominada a varios premios cinematográficos, entre ellos, el Globo de Oro y el Screen Actors Wild Awards. Un personaje más serio y francamente menos impresionante, resultó ser Bruce en el drama militar En Defensa del Honor, de Gregory Hoblet, que se estrenó en el 2002. Su coronel McNamara, y de hecho toda la historia, resultó muy poco convincente. Era plana y monótona. Bueno, al menos eso es lo que decían de ella las débiles críticas de taquilla y del público. Además de la película En Defensa del Honor, el actor apareció en un cameo, en la película familiar de Barry Tom, Gran Campeón, y en la adaptación cinematográfica de la obra teatral de Sam Shepard, True West. La versión televisiva fue dirigida por Gary Harwelson y filmada en vivo en el 2001 en el Company of Fools Liberty Theater. Seguro que recuerdas el papel cínico, un vagabundo y delincuente de poca monta, con un jersey blanco roto y discursos apasionados sobre una silla. Willis apareció con la misma expresión seria en el 2003 y esta vez en el drama militar de Anthony Fuqua, Lágrimas del Sol, donde obtuvo el papel del teniente de la marina estadounidense Waters, que como de costumbre, se vio obligado a romper las reglas para salvar a civiles. El heroísmo del personaje de Bruce fue calificado de mediocre y la taquilla no recuperó el presupuesto. Ni siquiera la bella Monica Bellucci, en el papel de la doctora Kendricks, pudo salvar la situación. Lágrimas del Sol, obtuvo una media de 4 sobre 10 en los sitios web de crítica cinematográfica. Para quienes no lo recuerden o no hayan prestado atención, Willis interpretó un papel en la segunda parte de la aclamada Los Ángeles de Charlie, dirigida por McG. Interpretó al rubio ministro de justicia, William Rose Bailey, que fue eliminado con éxito por la heroína Demi Moore. Se rumoraba que la participación de Moore en Los Ángeles de Charlie marcaba su regreso al gran cine, pero porque Willis aceptó un cameo como favor. También había una segunda condición. Los tres protagonistas prometieron hacer un comercial de servicio público sobre la adopción de niños, cosa que cumplieron. Durante esos años, Bruce empezó a aparecer cada vez más en cameos porque le pagaban un buen dinero por un pequeño papel. ¿Quién no estaría de acuerdo? Willis tuvo otro cameo estelar en el 2004, donde se interpretó a sí mismo en la segunda parte de La nueva gran estafa, de Steven Soderbergh. Actuó, pero no muy bien. El intento del director de animar las cosas en el que los protagonistas se encontraban con Bruce Willis no tuvo éxito. Bruce intentaba desenmascarar a Julia Roberts como la falsa Julia Roberts, pero claramente carecía de buenos chistes y de una comprensión general de lo que había que hacer. El actor se fue mostrando cada vez más retraído y opuesto a la prensa. Intentaba aparecer cada vez menos fuera del trabajo y elaboraba cuidadosamente cada frase. Los medios de comunicación se convirtieron en un adversario, algo a lo que casi todos los actores se enfrentan. La gente piensa que si está escrito, debe ser verdad. Yo solo paso por ello. Alguien está haciendo dinero. Es un lado realmente mierda del mundo del espectáculo. Comercia con las debilidades humanas, la tragedia humana y la humillación. Y la mayor parte no es verdad. Lo único que les importa es vender esta mierda en las tiendas. Las cosas han mejorado un poco desde el 2005. Se estrenó el thriller psicológico Bajo Amenaza, dirigido por el realizador francés Florent Emilio City, donde el actor consiguió el papel principal, Jeff Talley, que era un famoso negociador de la policía que perdía su trabajo tras fracasar en una misión. Tuvo que reencontrarse a sí mismo, y Willis volvió a conseguir un papel en el que es bueno y vuelve a salvar al mundo con una mueca pensativa en la cara. La película dio sus frutos e incluso obtuvo dos nominaciones, el Golden Trailer Awards y el Taurus Award. Willis protagonizó el drama policíaco La Ciudad del Pecado, dirigido por Robert Rodríguez, que coescribió con Cuenin Tarantino. La película se filmó en blanco y negro, con el estilo visual de las novelas gráficas de Frank Miller, en cuya obra se basó la adaptación cinematográfica. Junto a Bruce actuaron Mickey Rourke, Cliff Owen, Benicio del Toro y Jessica Alba. El papel de Willis difería ligeramente del estándar. Interpretó al detective John Hartigan, el único policía honesto de una ciudad ficticia que intenta salvar a una chica de un maníaco. Elegante, sombría, inusual, sangrienta y un inimitable Bruce Willis, resumió uno de los comentaristas de la web de críticos de cine. James Bertinelli incluyó la película en su lista de las 10 mejores películas del 2005. Roger Ebert concedió a la película 4 estrellas sobre 5, calificándola de una visualización de la imaginación pulp noir sin concesiones y extrema. Sí, y brillante, la película recibió el gran premio en el Festival de Cannes del 2005. En el 2014, se filmó una secuela de esta película, Sun City 2, una dama fatal, pero la segunda parte tuvo menos éxito que la primera. Al mismo tiempo, Willis protagonizó la serie juvenil, El Show de los 70, donde consiguió el papel de Vic, el parlanchín jefe de seguridad de un club de Playboy de Chicago. Desde luego, uno no se espera ver al actor con una graciosa peluca y gruesas gafas, aficionado a hablar de sí mismo en tercera persona y a los nachos fritos. Uno de los mejores trabajos de Willis puede considerarse con razón su participación en la película El Número Equivocado, de Paul McGeehan, que el público vio en el 2006. El actor estuvo en compañía de Ben Joss Hartnett, Lucy Liu, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Sam Jaeger y otros en el set. Un gato amable es un asesino despiadado y astuto de una mirada fría. Como siempre, interpretó a un tipo duro, mostrando el poderío de la historia. El Número Equivocado recuperó los costos de producción doblando la taquilla y recibió críticas dispares. La película obtuvo dos nominaciones en el Festival Internacional de Cine de Milán a Mejor Película y Mejor Actor. El premio volvió a pasar de largo para Willis. 2006 no trajo consigo trabajos de éxito. En mayo se estrenó el drama de Richard Linklater, Fast Food Nation, donde el actor obtuvo el papel de Harry Riddle, un proveedor local que personifica al consumidor moderno con su actitud cínica y superficial ante las realidades modernas. La película se convirtió en un producto del mercado cinematográfico local y se creó para centrar la atención de la sociedad en la cultura del consumismo, denunciar la industria de la comida rápida, los abusos de las empresas y la percepción de la persona como elemento de una gran máquina. La participación en ese trabajo era un indicador de su posición cívica de Willis a trabajar en películas socialmente significativas, pero no puede huir de la imagen estándar. Bruce llegó a interpretar al detective calvo Jack Mosley, aquejado de alcoholismo y depresión, que sigue su honor e intenta salvar a la protagonista de una conspiración corrupta en la película Muerte Súbita, dirigida por Richard Donner. ¿Y lo consiguió? ¡Por supuesto! El público pudo admirar el bigote de Bruce y el pastel del final, pero a juzgar por las críticas, esperaban más de la película. Al menos no esperaban la típica historia de policías corruptos. Roger Ebert dio a la película tres estrellas de cinco y elogió al actor. Jack puede ser de mediana edad, puede estar cansado, puede estar calvo, puede ser un borracho, pero si lo interpreta Bruce Willis, no querrás apostar contra él. Sorprendentemente, al mismo tiempo se estrenó una película completamente diferente. Se trataba de sospechas mortales, con la imagen opuesta a la habitual de Bruce. Interpretó el papel de Sonny True Love, un clásico representante del crimen organizado que alentaba el negocio de la droga y los peligrosos juegos adolescentes de su hijo. La película es seria y difícil, pero al mismo tiempo áspera, amarga y honesta. El director intentó crear una película veraz sobre la vida cotidiana de la juventud dorada americana, sobre los valores de la gente y el precio de la sociedad moderna, en la que la imagen de un clásico bastardo con una cadena de oro al cuello se consideraba cool. La comedia sin gracia del director Nick Cassavetes tuvo reacciones encontradas y fue un éxito en taquilla. El consenso de los sitios web de crítica cinematográfica afirma, un retrato brillante pero sin concesiones de adolescentes violentos y adonistas. Bruce Willis y Sharon Stone mastican el escenario, mientras que Justin Timberlake ofrece una interpretación digna de mención. Una experiencia bastante inusual para Willis fue la interpretación de la voz de un mapache egoísta y con dos caras, llamado R.J., que se convirtió en uno de los personajes principales de la película de dibujos animados Vecinos Invasores. Tuvo mucho éxito, recaudando 340 millones de dólares en taquilla, así como críticas positivas de los críticos de cine. Vecinos Invasores obtuvo un montón de nominaciones y Bruce recibió un Kids' Choice Award en la categoría de voz de una película de animación. No dejó de trabajar duro y en el 2006 su labor se vio recompensada. Se colocó una estrella en su honor en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el 2007 coprotagonizó junto a Halle Berry el thriller negro del director James Foley llamado Seduciendo a un Extraño. El papel de Playboy y tipo potencialmente peligroso era similar a la imagen estándar de Bruce, pero si hiciera intencionadamente o no, Harrison Hill no es el protagonista. Se le mostró cuidadosamente, como de forma indirecta y durante mucho tiempo creíamos en la historia que intentaban mostrarnos. El público recibió la película con frialdad. Apenas superó los tres puntos sobre diez en las páginas de los críticos de cine. La participación de Willis en la película de explotación Planeta Terror de Robert Rodríguez marcó los problemas de la carrera del actor. Tuvo que ver con su enfoque comercial a la hora de elegir papeles. Interpretó al Teniente Muldoon, un militar loco que liberaba un gas que convertía a la gente en zombis. Planeta Terror fracasó en taquilla a pesar de las críticas positivas de los espectadores. No es de extrañar porque Rose McGowan, vestida con un traje sexy y con una pata de cañón, era un espectáculo conmovedor. Pero yo no buscaría un significado filosófico profundo en la película. Otro cameo fue el papel de Bruce en la comedia de detectives Nancy Drew de Andrew Fleming. En ella, volvía a interpretar a sí mismo, que supuestamente filmaba una película policíaca en Los Ángeles. Aunque no estamos acostumbrados a ver al actor en otro papel que no sea el de un tipo duro e inquebrantable, no disparó a nadie, no hizo explotar a nadie y ni siquiera se apartó de la explosión con una expresión tranquila en la cara. En el 2008 se estrenó la comedia dramática llamada Los Realizadores de Barry Levinson, en la que Willis volvió a ser de sí mismo. Era interesante observar que retrataba a una estrella de cine caprichosa y viciosa que se trajinaba lo que le daba la gana. ¿Hasta qué punto se aleja este personaje de la realidad? La comedia policíaca Asesino en la escuela secundaria de Brett Simon dio al actor uno de los papeles principales en el cual era un excéntrico director de instituto con pasado militar llamado Jared Tickle-Patrick. Enderezamiento, calvicie y una mirada irónica nos miraban desde las pantallas y poco a poco esta imagen se nos fue haciendo cada vez más familiar. La película recibió críticas dispares 5 sobre 10, calificando su actuación de hilarantemente intensa. El año siguiente apenas puede calificarse de productivo. El actor solo apareció en la película Identidad Sustituta, una fantástica cinta de acción de Jonathan Mostow. Su papel principal era el del agente del FBI, Tom Greer, que investigando un asesinato en el camino, cambiaba el orden mundial en un futuro distópico. El jersey blanco fue sustituido por una cazadora de cuero, pero ahí estaba ante nosotros el conocido y querido Bruce, sombrío, resuelto e invariablemente rubio, aunque con una pequeña barba. Identidad Sustituta tampoco pudo complacer con numerosas críticas positivas. Bruce fue captado por los paparazzis con varios modelos y actrices durante 10 años después de romper con Demi Moore, pero nunca anunció una relación oficial. La única relación significativa en ese periodo fue el romance del actor con la modelo y actriz de Guardianes de la Bahía, Brooke Burns. La relación comenzó en el 2003, incluso se especuló con que Bruce regaló a la actriz un anillo de diamantes Cartier, pero tras 9 meses la pareja rompió. Tal vez los horarios no coincidían, tal vez la mujer estaba celosa de la exesposa del actor, ya que a menudo desaparecía de ella. Pero otra mujer importante en la vida de Willis fue Emma Hamming. Fue ella quien cambió la vida del actor. Se reunieron con el actor antes. Emma sabía de las aventuras de un ávido soltero, pero ella no estaba en contra del noviazgo y por lo tanto, poco a poco, comenzaron a ser vistos juntos en las fiestas. La pareja parecía feliz a pesar de la gran diferencia de edad. La pareja se casó en marzo del 2009. Emma dio a la estrella de cine dos hijas más, Mabel Ray en el 2012 y Evelyn Penn en el 2014. Se dice que con la llegada de la nueva esposa, la actitud de Willis hacia el matrimonio volvió a cambiar, y el propio actor admitió que con la llegada de las niñas se volvió mucho más feliz. Hamming habló sobre su relación. Creo que siempre hemos tenido mucho respeto el uno por el otro, lo que realmente ha ayudado a construir una gran base. Él me hace reír, es gracioso e inteligente, y está loco, y siempre me mantiene alerta. Así que es divertido. Por cierto, la nueva esposa mantiene una excelente relación con la primera mujer del actor, Demi Moore. Además, la pareja les invitó con sus hijas mayores a su boda y la familia Willis y Moore pasaron juntos un periodo de aislamiento durante la pandemia de coronavirus. Les tengo mucho respeto. Tengo tanto respeto por cómo Bruce y Demi trabajaron durante su divorcio para poder dar prioridad a sus hijos. Nos hemos convertido como en una tribu, dijo Bruce Willis, sobre la relación que tienen con sus hijos de ambos matrimonios y cómo su familia ha crecido unida. Hablando de su relación con Emma, el actor dice que ella lo sacó del oscuro lugar en el que se encontraba. Pasé del amor es una mierda a el amor es realmente la respuesta. Me pasé los últimos 10 años soltero y, en su mayor parte, infeliz. Un nuevo repunte de éxito cubrió a Willis en el 2010. Ocurrió gracias a varios trabajos, pero al mismo tiempo se puede ver un nuevo acercamiento del actor al cine. El primero es la comedia de acción llamada Dos inútiles en patrulla, de Kevin Smith, en la que Bruce y Tracy Morgan interpretaban el papel de policías. La película se filmó en el género de una body movie policiaca, donde una trama dinámica y un humor bien hecho conectaban. Pero con el humor, no todo resultó tan claro. Creado al límite, provocó una reacción ambigua del público. La participación de Willis también se volvió ambigua y, como resultado, algunos apreciaron su trabajo en la película y otros creyeron que Bruce se había deslizado hacia clichés y payasado. Una actuación plana y una motivación débil, y que la película se ha convertido en un conjunto de estampas caricaturescas. El conflicto entre el director y el actor echó más leña al fuego. Smith diría más tarde que trabajar con Willis fue lo que más le rompió en su carrera, su pereza, su evasión del trabajo y su comportamiento no voluntarioso en el set. En una escena en un café, según el guión, debían hablar dos personas, pero Bruce tenía su propia opinión al respecto y hubo que reescribir urgentemente el guión. Además, el director mencionó los apetitos desorbitados del actor, señalando que una parte importante del presupuesto se destinó a los honorarios de Willis. Smith describió su cooperación como «el choque de una fuerza imparable con un objeto inamovible». «Funcionaba de forma muy distinta como yo solía trabajar toda mi vida, y nuestros modales no iban bien con él. Me parece que yo simplemente no era su director. Tal vez él simplemente no me respetaba en ese estado». Smith no invitó a Bruce a la fiesta con motivo del final de la filmación de la película y, entre otras cosas, hizo un brindis en el que señaló que daba las gracias a todos los participantes en el proyecto, excepto a Willis, e insultó al actor. «Quiero dar las gracias a todos por trabajar en la película, excepto a Bruce Willis, que es un estúpido arrogante». Afirmó en un libro publicado en el 2021 que la oscuridad vive dentro de Bruce. La película recaudó 55 millones de dólares, con un presupuesto de 30 millones, lo que se considera mediocre en el negocio del cine. En Los Indestructibles, de Sylvester Stallone, Willis esperaba otro cameo, un agente de la CIA apodado Mr. Church. Por un día de trabajo, el actor recibió 500 mil dólares. A pesar de recibir el antipremio Golden Raspberry, la película recibió una secuela, Los Indestructibles 2 y Los Indestructibles 3. Stallone, Willis y Schwarzenegger, en un metro cuadrado, no pudieron evitar hacer estallar al público de aficionados al cine de acción. Y porque se esperaba que la película recaudara unos 274 millones de dólares. El papel de Bruce en la segunda película se amplió considerablemente. A la alineación original se unieron Jean-Claude Van Damme, otros veteranos del género, como Scott Adkins, Chuck Norris y la generación más joven con Liam Hemsworth. La vieja generación tuvo mucho éxito, lo que confirma el resultado de la película, con más de 340 millones de dólares y varias reseñas positivas de la crítica cinematográfica. Con más de 339 mil votos, Los Indestructibles 2 obtuvo una puntuación de 6.7 sobre 10 en Internet Movie Database, que es una base de datos de películas internacional y también se situó entre las 10 mejores películas del año, según los usuarios. Bruce Willis no actuó en la tercera película, y la culpa la tuvo un apetito desorbitado por el dinero, ya que pedía un millón de dólares por cada día de filmación y estaban previstos un total de cuatro días. Esto provocó una reacción negativa en Stallone, que compartió su opinión en Twitter. Avaricia y pereza, una fórmula que conduce inevitablemente al colapso de una carrera. Al parecer, añadió la fuente de Hollywood Reporter. Creo que Willis estaba bastante sorprendido de haber sido sustituido en 72 horas por Harrison Ford, un mejor actor, una persona mucho más agradable y una dirección más interesante para la película. Bruce sigue siendo una de las celebridades que participan activamente en obras benéficas, a pesar de la opinión de Kevin Smith. En el 2000, fundó la fundación Bruce Willis, cuya misión es, recaudamos fondos y promovemos iniciativas para ayudar a quienes más lo necesitan. Los invitamos a unirse a nuestros esfuerzos para hacer del mundo un lugar mejor. Entre otras cosas, apoya a organizaciones como Children's Hospice, Palliative Care Coalition, Fisher House Foundation y Hope North. El actor donó cinco de sus motocicletas en el 2012-2013, que sacó a subasta para ayudar a veteranos y soldados estadounidenses heridos. Ha habido un claro deterioro en la calidad del trabajo del actor desde finales de la década del 2000. Apareció en películas de bajo presupuesto que no estaban orientadas al estreno en cines. Una aparición momentánea, que requería menos de 15 minutos en producción de tiempo en pantalla, se ha convertido en un nuevo truco para el actor. Al principio poco a poco, y luego, esa característica se convirtió casi en la marca personal del actor. Pero no todo fue tan malo, él seguía apostando por los éxitos de taquilla. El proyecto más prometedor del año fue la comedia de acción Red, retirados extremadamente duros, de Robert Schwenke. La película es una adaptación del cómic de DC del mismo nombre. Frank Moses es un agente retirado de la CIA que huye para salvar a su novia de unos mercenarios. Es el mismo impenetrable salvador del mundo, que tiene tanto una mirada amenazadora como un amante. En sí, todo es igual. Bruce estuvo acompañado por John Malkovich y Morgan Freeman, que interpretan a los antiguos compañeros del protagonista. Por cierto, la fecha de nacimiento de Frank Moses en la película coinciden con la fecha real del nacimiento de Bruce Willis, 19 de marzo de 1955. La acción y las bromas atrevidas fueron apreciadas por el público. La película recaudó 199 millones de dólares y tiene una calificación media de 7 sobre 10 en las páginas de críticos de cine. Red fue nominada a varios premios cinematográficos, el Globo de Oro en la categoría de Mejor Película, Musical o Comedia, el Satellite Award, el Arteos Award y el Saron Award y otros. Cabe mencionar que además del cine, el actor trabaja duro en proyectos comerciales. En el cambio de milenio participó en anuncios impresos de gafas de policía. En el 2001 hizo publicidad de tarjetas de crédito Visa. En el 2005 comió algo sabroso en el anuncio japonés del Subaru Legacy Outback y bromeó en un anuncio del vodka sobieski en el 2010. En el 2011 se estrenó el drama policíaco Set Up, donde Bruce estuvo acompañado por Ryan Phillips y 50 Cent. Aquí el actor consiguió un conjunto de bonitas corbatas y el papel del jefe mafioso Vicks. La película fracasó en taquilla, aunque muchos espectadores elogiaron bien la actuación de Bruce. El actor no dejó de hacer publicidad. Consiguió el papel de Mr. Suave en un interesante proyecto comercial de Nike, de Black Mamba, que al parecer se convirtió en una continuación del papel de Los Indestructibles. Catch.44 fue otro fracaso. Interpretó a un capo de la droga llamado Mel en el thriller policíaco de Aaron Harvey. Los espectadores se quejaron de la insípida, tensa y predecible historia y el actor no pudo salvar la situación. En The Hollywood Reporter, Dwayne Birch afirma, Hay algunas cosas internas divertidas y descaradas, Bruce Willis gimiendo respeto, que pueden provocar las risas en las salas de proyección de las agencias de talentos, pero ese es el grupo demográfico más favorable que atraerá esta rareza de bajo calibre. El año siguiente fue productivo en cuanto al número de películas, pero no en cuanto a su calidad en su mayoría. El mundo vio a Bruce en la comedia-drama Doble o Nada, de Stephen Frears, en enero, que habla de una mujer ambiciosa en el mundo del juego. La imagen de una joven emprendedora recayó en Rebecca Hall, y Willis tuvo que retratar al dueño de la casa de apuestas, Dean Heimowitz, que consiguió a la bella esposa, Katherine Zeta-Jones, a imagen de cónyuge, Tollip. La película no fue apreciada por la crítica. El público le otorgó una nota media de 1.8 sobre 10, lo que es significativo. El 6 de abril se estrenó la película de acción La fría luz del día, dirigida por Mabrukel McCree, en la que Willis interpretaba a un agente de la CIA y cuya familia se veía envuelta en su enfrentamiento profesional. Analizando los comentarios del público, encontramos lo siguiente. Cuando los buenos actores son absolutamente incapaces de sacar a relucir la inutilidad general de la película, no era pegajosa, decían todos. Le siguió la comedia dramática de Wes Anderson, Un reino bajo la luna. Se puso en la piel del Capitán Sharp, que investiga la desaparición de los protagonistas. La película resultó original y única. Era ligeramente extraña, pero innegablemente especial. Y el papel de Bruce resultó bastante brillante y memorable. La primera imagen dramática desde el sexto sentido. Un reino bajo la luna recibió buenas críticas de la crítica cinematográfica. La nota media fue de 8 sobre 10 en los sitios especializados, y la película recibió varias nominaciones, que no pasaron por alto a Willis. Willis ganó la categoría de Mejor Actor de Reparto en los premios cinematográficos Independent Spirit y la Sociedad de Críticos de Cine Street. El 31 de agosto se estrenó el drama policíaco de David Barrett, Fuego con Fuego, en el que Willis compartía protagonismo con Joss Dommel y Rosario Dawson. El papel de Bruce aquí no difería mucho del clásico El Jefe de Policía, que seguía creyendo en la justicia imparcial y trataba de cubrirle el trasero al protagonista en los turnos. Algunos espectadores señalaron que el actor no se esforzaba mucho aquí, insípido, perezoso, poco expresivo y parecía que interpretaba su papel durante medio día entre los bocadillos. Bruce apareció en varias escenas, a pesar del pretendido papel protagonista, frunciendo las cejas pretenciosamente y razonando desde la corrupción. No había épica ni acción significativa. Ya había una fuerte sensación de que Willis aceptaba trabajos de hacker por dinero sin esforzarse especialmente. Una de las películas más emblemáticas de este periodo fue Looper, Asesinos del Futuro, la cinta de ciencia ficción de Rian Johnson. El actor fue el primero al que se le ofreció el papel protagonista y aceptó de inmediato. Los compañeros de Willis en la filmación fueron Joseph Gordon-Levitt, que interpretó el papel del héroe de Willis en su juventud, y Emily Blunt. Por cierto, Gordon-Levitt tuvo que pasar tres horas cada mañana en la silla de maquillaje para parecerse más a Willis, añadiendo rasgos especiales de McLean. En su interpretación, Joseph también se inspiró en el trabajo de Willis, imitando a los personajes de los últimos papeles de la estrella. Está claro que Willis disfrutó filmando hasta la saciedad, y en su personaje el público vio a Bruce envejecido, cansado, pero aún luchador al que adorábamos en nuestra juventud. La película recibió críticas extremadamente positivas, a pesar de los fallos en la trama y la motivación de los personajes. La calificación media fue de 8 sobre 10, y James Motram de Total Film concedió a Looper, Asesinos del Futuro, 5 estrellas sobre 5, concluyendo que era la mejor película de ciencia ficción desde Moon, la mejor historia de viajes en el tiempo desde 12 monos, y una de las mejores películas del año 2012. En el 2012 estalló un escándalo en los medios de comunicación. Se supo que las hijas de Willis y Demi Moore se negaron a apoyar a su madre durante el difícil periodo de su ruptura con Ashton Kutcher. Willis se mostró extremadamente indignado por el comportamiento de sus hijas. El actor las amenazó con que, si seguían tratando a su madre de forma tan irrespetuosa, bloquearía todas sus cuentas bancarias y las dejaría sin sustento. Se desconoce si Willis hizo lo que dijo que iba a hacer, pero el actor sigue comunicándose con sus dos hijas mayores y con su ex mujer. Willis recibió en el 2013 el título de Comendador de la Orden Francesa de las Artes y las Letras en honor al trigésimo aniversario de su carrera como actor y por su gran contribución al cine. Bruce está perdiendo terreno poco a poco, a pesar del amor y la fe del público en el héroe favorito sin edad. Todo juega en contra del actor, el mismo tipo de personajes en los que se siente la fatiga y una actitud superficial, el intento del actor para mantenerse al día, no con el papel, pero sí con el dólar y una reputación escandalosa. El intento del actor de retomar su carrera es claramente visible en el 2013. Llegaron la quinta parte de Duro de Matar, la segunda de Red y la continuación de Sin City. El icónico pero envejecido John McClane fue recibido muy negativamente por la crítica, aunque la película recaudó su premio gordo de 304 millones de dólares. La película solo recibió un 2.8 sobre 10 en los sitios de crítica, y todo lo que protagonizó a partir de esta época fue percibido muy fríamente por el público. Tal fue el destino de las películas The Prince del 2014, Vice del 2015, Extraction del 2015, Mercancía Peligrosa del 2016, Murathers del 2016, Once Upon a Time in Venice del 2017, y The First Kill del 2017, y otras películas que se estrenaron durante este periodo. El actor ha mostrado signos de declive en los últimos años, según quienes han trabajado con Willis en sus últimas películas. En una entrevista con The Times en mayo de este año, casi dos docenas de personas que estuvieron en el set con el actor expresaron su preocupación por el bienestar de Bruce. El equipo de Willis se aseguró de que la participación de Bruce en la filmación se limitara a dos días, y el propio actor, según los contratos, no debía estar en el set más de ocho horas. Pero apenas se quedó cuatro horas, según las fuentes. Willis intentó reanimarse en el teatro. Así, debutó en Broadway en la adaptación de Misery de Stephen King, como el escritor Paul Sheldon, en el 2015. El espectáculo se estrenó en el Broadhurst Theater, y provocó un aluvión de críticas negativas por parte de la crítica, que calificó la interpretación del actor de vacía e inherente. Alexis Solosky, de The Guardian, dijo, Willis, aunque bien interpretado, el sufrimiento taciturno se ha convertido más o menos en lo suyo. No parece especialmente en peligro. Su Sheldon está un poco cansado, un poco resignado, pero no parece especialmente un hombre en peligro mortal. El actor no ha perdido completamente el control en el 2018. Merecidamente recibió estocadas, así como las dio en el asiento caliente, para The Comedy Central Roast of Bruce Willis. La película mejor valorada de la última década puede llamarse Motherless Brooklyn, de Edward Norton, que el actor protagonizó junto a Alec Baldwin y William Dafoe. La película se estrenó en el 2019 con una historia sobre un detective con síndrome de Tourette que investigaba el asesinato de su compañero. Ese compañero llamado Frank Mina fue interpretado por Bruce. Sin embargo, solo interpretó cinco minutos, pero no estuvo mal. Después vinieron otras películas de segunda fila con Willis en los papeles y en el cartel. Entre ellas está Sobrevive a la noche, Hard Kill, Bridge en el 2020, American Seas, Out of Dead en el 2021 y Un día para morir en el 2022 y otras. Sin embargo, ninguna de ellas fue aclamada por la crítica. Los directores de películas de segunda fila se limitaron a utilizar la reputación de Willis para conseguir que al menos se prestara algo de atención a sus películas y su participación, aunque fuera durante unos minutos, garantizó que esas películas pudieran venderse internacionalmente. La colaboración de Willis con el director desempeñó un papel importante. Cruzar sus caminos fue la peor decisión para la carrera de Willis, pero la mejor para su cuenta bancaria. Randall ha desarrollado un sistema de películas one-shot, en el que invita a gente que quiere aumentar su currículum con la experiencia de trabajar con estrellas veteranas. Estos últimos solo tienen que trabajar un par de días por un millón de dólares y compartir su foto para el cartel. La estrella suele aparecer solo en tres escenas, al principio, en medio y al final de la película. En Hard Kill, Willis está en pantalla un total de 7 minutos, en Extraction 8 minutos y en Survive the Night algo menos de 10 minutos. En los últimos años, Bruce ha actuado en 29 películas, 20 de ellas propiedad de Randall. Al mismo tiempo, 16 de ellas tienen una calificación inferior al 10% en las páginas de los críticos de cine, así que su reputación comenzó a sufrir. La eficacia de las películas, desde las distopías de ciencia ficción hasta las imitaciones de Gunsters, ha sido que requieren que el actor haga una sola cosa, ser Bruce Willis. Y no importa si el actor interpretaba bien o mal, la realización de los proyectos descansaba en el guión y en una dirección repugnantes. Bruce Willis fue nominado por su actuación en Apex de Edward Drake, como en todas las películas en las que apareció en el 2021 en la categoría La peor actuación de Bruce Willis en una película del 2021 en los antipremios Golden Raspberry. Pero Bruce no se olvidó de la publicidad. Se paseó por la oficina del proveedor de internet Sky Broadband en bata de baño en el 2012, y su trabajo comercial con Honda y Kowa Coffee CM se estrenó en el 2014. Bebió épicamente Hell Energy Drink en el 2018, y el mundo conoció la épica aparición del actor en el anuncio de la batería de Duro de Matar y Hell Energy Coffee en el 2020. El trabajo de Bruce ha sufrido mucho en los últimos años a pesar de sus mejores esfuerzos. La actriz Lala Kent, con quien Bruce protagonizó la película Duro de Matar en el 2020, dijo que se olvidó de algunas líneas varias veces durante la filmación. Hubo otro incidente durante la filmación. Willis disparó inesperadamente una pistola cargada con una bala de fogueo, según dos personas familiarizadas con el incidente que no estaban autorizadas a hacer comentarios. Nadie resultó herido. La productora de la película negó que se produjera el incidente, pero la supuesta descarga dejó conmocionados a actores y miembros del equipo. El director Mike Burns, que trabajó con Bruce en Out of Dead, dijo que tuvo que arreglar mucho las líneas que decía el actor. Después del primer día de trabajo con Bruce, pude verlo de primera mano y me di cuenta de que había una cuestión más importante en juego y por qué me habían pedido que acortara sus líneas. Burns no quería seguir trabajando con Willis después de aquella experiencia, pero los representantes del actor lo convencieron, argumentando que McClane era mejor. El director señaló, filmando en Wrong Place en el 2021, pensé que él era peor, pero no voy a hacer ninguna otra película con Bruce Willis. Le siguió Jesse B. Johnson, mientras trabajar en El elefante blanco, también se negó a seguir trabajando con el actor en otros proyectos. Todos somos fans de Bruce Willis, y el acuerdo nos pareció incorrecto, y en última instancia, un final bastante triste para una carrera increíble, con el que ninguno de nosotros se sintió cómodo. Uno de los miembros del equipo de filmación de Elefante Blanco, admitió que había veces en que al actor se le daba un texto y él simplemente ya no sabía lo que significaba. Simplemente lo estaban manipulando, concluyó. El LA Times informa que un actor que viajaba con Willis le transmitía frases a través de un auricular y la mayoría de las secuencias de acción, especialmente las que implicaban disparos escenificados, se filmaron utilizando un doble en lugar de Willis. En internet, se discutió activamente si el actor era consciente de su diagnóstico en los últimos años, trabajando en películas en las que, según The Times, le pagaban 2 millones de dólares por unos días de trabajo. Aunque Bruce contaba con un gran equipo personal que lo protegía de las miradas indiscretas y la ansiedad no podía salvarse de los chismes. Terry Martin, director de producción de Elefante Blanco, recordaba la colaboración. Parecía tan perdido y decía, lo haré lo mejor que pueda. Siempre se esforzaba al máximo. La familia del actor anunció oficialmente en el 2022 que Willis ponía fin a su carrera debido a una afasia, que es un trastorno cerebral que afecta la cognición y el habla. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos pasando por esto como una unidad familiar fuerte y queríamos contar con sus fans porque sabemos lo mucho que significa para ustedes, al igual que nosotros para él. Como Bruce siempre dice, vive la vida y juntos planeamos hacer precisamente eso. Fans y colegas apoyaron a Bruce. Uno de los actores que envió un emotivo mensaje a Bruce, nada más al saber la noticia, fue el actor Sylvester Stallone, escribiendo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, rezo por lo mejor para ti y tu hermosa familia. Al poco tiempo, la mujer de Willis publicó las primeras fotos y videos del actor tras su retiro. Al héroe indestructible se le ve feliz. Tras conocerse la noticia de la enfermedad de Willis, los organizadores de los antipremios Golden Raspberry retiraron el galardón al actor, que recibió por el peor trabajo interpretativo en la película Pecado Cósmico. Bruce Willis se convirtió en el ganador de esta cómica entrega de premios en el 2021. Los organizadores no pudieron decidir cuál de los últimos trabajos con el actor merecía el premio y le dedicaron una nominación creada especialmente para él, la peor interpretación de Bruce Willis en películas del 2021. Entre las ocho películas sometidas a la consideración del jurado ganó Cosmic Zen, pero al final los cofundadores del premio dijeron que, debido al diagnóstico de Willis, sería simplemente una falta de respeto concederle tal galardón. Así terminó toda una era en el mundo de la industria cinematográfica, una era que se ha convertido en un culto para millones de personas. Y aunque no todas las películas de Willis han llegado a tener éxito, nos sigue encantando volver a ver algunas de ellas con palomitas de maíz por las tardes. Porque cada uno de nosotros necesita un héroe que le vuele el trasero a los malos. Pero no todo el mundo sabe que en Hollywood trabajar de héroe es un trabajo bien pagado. El actor eligió cameos notorios por una razón. ¿Cuánto cobra Bruce Willis por sus papeles? ¿En qué invierte sus ahorros? ¿Y en qué proyectos aceptó trabajar gratis? Haz clic en el ícono y descubre aún más detalles del lado oculto de la vida de los famosos. Y esto fue Biographer. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!